Las alertas de viaje que emite el gobierno de Estados Unidos deben ser tomadas en cuenta y no minimizarlas, ya que estas implican un análisis muy extenso con base en información precisa y deberían motivar que se cierren filas por la seguridad de esta región, consideró el asesor en materia de seguridad Marco Roberto Juárez González. Sobre el tema, el exfiscal en la costa norte de Jalisco declaró que afortunadamente esta región sigue siendo segura y así lo consideran los norteamericanos que la visitan, pero es muy importante no minimizar los delitos, ya que un solo asunto negativo contra un visitante de Estados Unidos, difundido a través de las redes sociales, puede acarrear una campaña negativa. Yo insisto que es muy importante que cerrar filas, todo lo que es sociedad civil, necesidad privada, autoridades, los tres niveles de gobierno y de ambas estados, tener como un frente común, porque al final de cuentas tú puedes tener todo controlado, pero con un solo asunto negativo y ahorita con tanta difusión que se puede hacer en las redes sociales, sí te puede impactar. Entonces yo lo que nosotros siempre nos generamos es cifras muy ambiciosas de eliminar todas las conductas que afectan a los turistas. Ante las recientes declaraciones del secretario de Seguridad Pública de Nayarit, Jorge Benito Rodríguez Martínez, en el sentido de que la alerta de Estados Unidos para Nayarit es una alerta menor de tercer nivel, el experto consideró que todo tipo de advertencia merece atención para que no haya mala atención a una crisis. Yo considero que todo tipo de alerta, sea que sea el grado, tienes que tomarla con mucha responsabilidad, analizar qué puntos son los por qué se basan, porque no podemos tapar el sol con un dedo, obviamente pasan eventos negativos en la región, entonces el problema que podría surgir es una mala atención a una crisis. Sí, o sea, creo que la respuesta inmediata y la solidaridad y la comunicación con todas las autoridades y todos los sectores es lo que hace la diferencia. Marco Roberto Juárez afirmó que no podemos pensar que algún día habrá cero delitos, pero sí es muy importante trabajar para erradicar los que son de alto impacto contra la población y los visitantes extranjeros. En su experiencia dijo, los extranjeros que sufren delitos en México no los denuncian ante las autoridades locales por diversos obstáculos de idioma y de desconocimiento de los trámites, pero sí suelen informar a las autoridades de su país. De ello, comentó, se debería extraer una experiencia para prevenirlos. Me ha tocado conocer varios casos en donde cuando sufren un fraude, una suplantación de tarjeta en el banco y que no se dan cuenta que les hicieron cargos, etcétera, son muy muy poco la gente que le va a invertir tiempo de sus vacaciones a ir a una institución del gobierno porque no conocen dónde ir a la fiscalía, porque les piden documentación, la barrera del idioma, mil cosas. La más reciente alerta de seguridad del Departamento de Estado de Estados Unidos, emitida el 22 de agosto, pide reconsiderar viajes a Jalisco por secuestros y tener precaución al viajar a Nayarit. Con imágenes de Juan Carlos Fierro e información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.